Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy no saben en dónde estoy, no sé si me ven todavía, pero estoy súper quemada porque me vine a Cancún y adivinen a quién vine a visitar a Cancún. Tras esta depresión de Tenoquia Dubái, vine a visitar a... Vine a visitar a Anitta. Hola, aquí estamos. ¿Cómo están? Qué gustos saburosuritas de tenerlos aquí. Ya conocí a la sabururita menor. Está divino. Sí, lo voy a llevar a mi casa, pero creo que no me van a dejar. Y él creo que no se va a dejar. Pero bueno, un gustazazo estar aquí, aquí en tu canal. Ay, qué padre, amiga. O sea, sí estamos tristes por no haber ido a Dubái, pero, o sea, la esperanza moral de YouTube, ¿no? Sí. Y me acuerdo perfecto, una vez, la hija de una amiga mía, una vez me preguntó sobre los viajes y ella fue la que me hizo la observación porque estaba muy triste. Y me acuerdo cuál viaje había sido uno que también me perdí. Y me dijo, pero no importa, hay un viaje el próximo año, ¿no? Ajá, o sea, ¿cuáles vienen de Madrid? Sí, pues vienen de Madrid. Ajá, o sea, siempre hay una buena, una nueva oportunidad. Pero, ¿por qué nos caímos del viaje? No fuimos huevones. Que conste que no fue por huevo nada. A ver, ¿por qué te caíste tú? Pues bueno, a mí me pegó mucho la pandemia y desde la pandemia, o sea, en catálogo, la pandemia fue en marzo, ¿no? Sí. Cuando estábamos en México, que fuimos al concierto de, que íbamos a ir al concierto de Rey, que se cancela, y al evento de Riffling, que no fuiste a la concierto de Rey, porque ahí te quería conocer. Ahí yo cerré con tres grupos al victorio. Y al siguiente catálogo, pasando la pandemia, se cayeron los tres y nos han recuperado. Entonces, estamos en esas, estamos trabajando fuerte para que se recuperen los equipos, pero bueno, no se ha dado. Y por esa razón, ahora, ¿por qué se cayeron los 21? En resumen, yo creo, tú me dirás, en mi humilde opinión, es porque la gente deja de revolucionar. Sí, o sea, como que se desanima. Como que este negocio te da mucho, se da mucho el que dices, ahora me he hecho muchas ganas. Ay, en este mes no, en este mes le eché la hueva. Ay, entonces se caen las redes y nos siguen reclutando, y si no reclutan, pues te caes. A mí me pasó lo mismo. Y reclutan solamente cuando hay regalos. Ajá, sí. Aparte, no te ha pasado que luego de regalo hay dinero y no pega más, o sea, como que les pega más las cosas de la cocina, las bolsas, las maletas, que el dinero, ¿no? Sí, o la tecnología, ¿no? De pronto, este, no sé, los aurífonos, sí les usaron algunos, para otros no tanto, entonces, no, lo que siempre les digo es, pues no estamos aquí nada más por la bolsa o por las maletas, sino, tú recluta, porque ni tanto que antes vas a tener tu cheque y tu bonificación va a ser mucho más grande, y así también, pues tú te puedes ir a comprar la bolsa que tú quieres. Ah, o sea, luego es vehículo, ¿no? Porque reclutan por, no sé, la olla express, así un web, y cuando sale, no sé, un regalo de dos mil pesos, que obviamente te cuesta, es más que la olla express, reclutan menos, y es vehículo, ¿no? Está mejor reclutar por menos, pero por eso, bueno, bueno, para decir que cada quien lo que les guste, lo reclutamos. Sí, y también es importante como identificar qué quiere hacer cada quien en la red, ¿no? A veces yo era muy de, todos sean de reclutar, y quiero que todos sean a la red, porque hacer la red es lo mejor, y de repente también, no sé en dónde está escuchando este ejemplo, ¿no? Que decían, que si tenemos un equipo de fútbol y tenemos a un delantero, a un defensa y un portero, y si queremos que todos sean defensas, no se va a poder, porque hay alguien que le gusta meter goles y que es bueno para eso, Y hay quien le gusta parar los goles, entonces también hay que respetar un poco al que quiere ser solo consumidor, al que quiere ser vendedor, y al que sí quiere ser reclutador, porque luego por andarlos cambiando de rol, ya ni venden, ni reclutan, ¿no? Y además hay que valorarlo también, porque muchas veces dices, ay no, pues esta ni la escribo, y nada más porque consumen, o esta no la motivo, porque nada más vende, y nunca sabes que están listos en cualquier momento de su vida, como para empezar a hacer videos, como para empezar a editar, ¿no? Y yo creo, no sé tú por qué entraste, sería buena pregunta, pero entraste por hacer la red, porque yo no entré por hacer la red, yo no sé a nadie, ¿qué entré por consumir tú? Yo también, porque consumí a mi mamá, y luego pues ya me invitaron, y si me acordaba de aquella asociatura de la prepa, en donde mi mamá era una asociatura consumidora, pero en esa época no nos explicaron del negocio, y aunque me lo hubieran explicado, está en la prepa, no funcionó, no hubiera funcionado. Y empecé por usarlo yo, y empecé a vender, y ahí ya cuando me dijeron, oye, deja de vender, pues lo invito. Lo que sí son hechos, es que cuando decides invitar, es porque eres una persona que te gusta el dinero, trabajar, los regalos, o sea, que eres una persona como muy ambiciosa, o sea, y hay gente que realmente no lo tiene en la sangre. Si tú no lo tienes en la sangre, entonces trata de ver historias o películas de gente que te motive, ¿no? Porque también es muy feo que nada te motive la vida. Yo creo que aquí es un punto importante, y es el dilema, ¿no? ¿De dónde está la motivación? A mí me encanta siempre andar definiendo las palabras, y la palabra motivación viene del latín que dice motivare, que es moverse, o sea, de ahí viene, del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que a Ana, qué es lo que a Priti la motiva todos los días para seguir invitando con entusiasmo después de 13 años que yo tengo en el 100? ¿Y tú cuánto? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro, o sea, ¿qué es lo que nos sigue motivando para seguir invitando gente? Y yo te diría, a veces creemos que es la familia, a veces creemos que los hijos, a veces creemos que es una casa, pero no. La motivación más grande la tiene el ser humano en sí mismo. O sea, a mí lo que más me motiva es como el orgullo de llegarle a estos flores, ¿no? O sea, a veces me inspira el dinero, no el cheque, sino el título, que me voy a ganar, ¿no? O sea, así de, voy a hacer diamante, y eso significa que creen que muchas ganas, que me planteen, que soy una inspiración para los demás, o sea, no lo material, ¿no? Si no va más allá de ti. Pues yo creo que, o sea, si me preguntas mi por qué, mi motivo, pues siempre te va a decir Santi, ¿no? O sea, a mí me hizo el hecho de poder irme a un viaje con él, de cumplir sueños súper guajiros, como ir a jugar a Messi a Barcelona, por ejemplo, o poder disfrutar los fines de semana aquí en la playa también, o un martes, decir, oye, no vayas a la escuela, vamos a la playa, ¿no? Pero esta parte de sí poder como cambiarlo en la vida tu hijo, por un lado. Y por otro lado también lo que dices tú, o sea, aquí hay algo que nos encanta poder decir, lo hice, lo cumplí cuando llegué a un nuevo título. Y yo estoy segura que, tal vez ustedes pensarán que nos hemos tardado, pero si no, estoy diamante, yo tengo esa certeza absoluta. No sé cuándo, pero vamos a ir. Yo también, ajá, yo también, sin embargo, antes era algo que me preocupaba, porque a fin de cuentas somos ejemplos para ustedes, ¿no? O sea, somos así como voceras de la marca. Y me preocupaba, como que me decía yo, ay, no, qué vergüenza que no soy diamante, que no soy desafío, qué pena, ¿no? Pero realmente creo que en principio no te debe preocupar, o sea, sí somos ejemplos, pero somos ejemplos de perseverancia. Exacto, ¿no? O sea, una vez, yo una vez en una plática que yo estaba viendo en línea, ¿eh? Porque no fui a un viaje a Nueva York. Este, Mariela Lourdes le preguntó a Magno si así, obvio, le dije, sueco, no lo conociste, ¿verdad? Es una cosa así, o sea, yo me sentía ahí, mira que estoy alta, yo no traigo talón. Mira, no traigo talón, pero ya siempre alta, yo estoy chaparrita. No, no me gusta talón. Pero bueno, está altísimo y Mariela le preguntó, ¿cuántos años se esperan para que una persona, o se estimaría, o sería lo ideal para que una persona sea diamante? Y él contestó, no importa cuánto tiempo, pero sí que están para siempre. Ah, muy bueno. Entonces me encantó, porque yo también ya me la concilié con esa idea, ¿eh? O sea, porque a veces decían, ay, tengo más fans que títulos, ¿no? Yo también. Y al final del día es como la perseverancia, o sea, a ver, ¿a quién de ustedes no les gustaría tener un 21 en su red que en 13 años nunca ha sido 18? Yo nunca he podido hacer 18, ni una vez, ¿no? O sea, del 15 me fui al 21, y nunca me he caído, nunca, en 13 años, aún desprendiendo 21, o sea, aún con catálogos como el pasado que estuvo para llorar, nunca. Entonces también... Yo sí me he caído, yo sí me he caído. Bueno, es que hay de todo, ¿no? Pero hay de todo. Hay de todo. Y no importa caer mil veces, sino que se ame la lucha y no la caída. Y también cuando estás en una empresa que amas, que comparte su visión, que te encantan los productos, y eso dices, o sea, no necesito cambiarme. Y este es otro video que les vamos a hacer, así que los invitamos a que también vean el otro video que les voy a enseñar, pero ahorita esto es para platicar de Dubai. Y quiero decirles que no estamos tristes, o sea, si se siente feo perder un viaje, pero no estamos tristes, estamos contentas, pues sabemos que nos vamos a ganar el siguiente, ¿no? Y si hubiéramos sido, no nos hubiéramos conocido. Ajá, exacto. O sea, también pasan las cosas. O sea, a veces a mí luego me preguntan, ¿no? O sea, como que a veces la gente tal vez no sabe cómo es tu vida el día a día, ¿no? O sea, porque tal vez sí, pues lo bajaste de título, pero uno no sabe cuánto ganas. Ajá. Porque puede ser que como un 21 estés ganando más que tal vez un socio de oro. Sí, exacto. Porque tienes una gran red. Exacto, no sabes cómo está con tu vida. Y aparte, no sabes tan bien, de pronto, pues ve la playa. No te digas que no vivo como día. No, no vivo en la playa, pero vengo súper seguida. No ves tú, paraíso. Sí, sí. Tiene un color bien bonito. Vean, yo al menos entendí. El bronceado. Pero bueno acá. El bronceado tiene muy bonito. Ajá. Pero es el efecto compuesto. O sea, que hay que broncearse cada día, ¿no? Pero no sabes esos otros logros que tienes. Este, por ejemplo, ya yo escribí mi libro. Vas a leer mi libro en dos meses. O sea, acabo de dejar de empezar. Padre. Tengo la disciplina ya de estar yendo al gimnasio. O sea, hay otras muchas cosas que vas conquistando en tu vida. Que si bien un coliframe es una parte muy importante, no es la única, ¿no? También son las mamás. Son las mamás. Son las mamás. Yo trabajo, yo tengo mi empresa de coaching. Entonces, o sea, también tenemos que... O sea, tú puedes hacer otras cosas. Ajá. Puedes realizarte en otras cosas. Y al mismo tiempo hacer este negocio. Esa es la cuadra de mi libro, ¿no? O sea, tú puedes hacer este negocio con cualquier otra actividad que estás haciendo en tu vida. Y es maravilloso también. O sea, entonces llegamos a la conclusión de que no importa si aún no tienes un título. Lo que importa es que disfrutes el interno, ¿no? O sea, disfrutes el camino. Sí. Sí, el camino. Que sea doloroso. Exacto. Que disfrutes el camino y ser como... Pues construir redes sólidas, no redes de papel que de pronto se deshaga. Y eso, disfrutar el camino. Y que si no te buscas un viaje, no te entristezcas, ¿no? No digas, ay, no, ya, me voy a cambiar de marzo. Ay, no, ya. O sea, nunca me gano nada. O sea, no, o sea, siempre seguir y seguir porque va a navidad. Todo lo que puedes esperar va a llenar, ¿no? Sí, llenar. Y si te ganas, a mí solo lo dijo Yuri una vez y le hice caso. Si te ganas los premios chiquitos, de pronto te ganas el grande. Pero a veces no estamos dispuestos al sacrificio del día a día, ¿no? Y se parece también a lo de bajar de peso. Si querés una pastilla mágica que me baje 10 kilos en un mes, no existe. No existe, o sea, hay un esfuerzo detrás. Entonces, ese es el esfuerzo de todos los días y el entusiasmo. No están tan felices a la gente. Ajá. Sí. Sí. No, no. Exacto. Motivar a tu equipo. Si aún tienes equipo, trata de motivarlos. Y si ya no tienes equipo, busco uno nuevo. Exacto. Y motívalo. Motívalo, pero te vuelvo a repetir, la motivación que tienes tú no es la mismo que tengo yo y la que tiene Ana, cada quien tiene sus propias motivaciones, con eso se trabaja, pregúntales cuáles son y con eso trabajalas, motívalas e indícalas trabajo. Y yo también creo que eso es algo que nadie te puede dar ni tu líder, ¿eh? Yo lo estoy discutiendo con los 21 caídas o con mis líderes, ¿no? Es decir, esa motivación interna que te hace despertarte a la mañana y que te hace soñar y que te hace moverte, que te hace que te digan que no y vuelvas a insistir, esa no te la puede dar nadie, esa la tienes que mostrar aquí en el video. Exacto, exacto. Sí, coincido. Pues aquí nos van a dirigir viendo en Oficina hasta la muerte. Ya me convenció. Oye, y les vamos a contar porque sí nos han invitado otras empresas. Sí, no se pierdan en otro video. Así que cuídense mucho, abrazo ahorita, que tengan una feliz semana, feliz día y nos esperan en el próximo video. Y suscríbanse a nuestros canales. Aquí se los dejamos abajo. Besos, bye.